Aprende a pronunciar correctamente ir en inglés en 30 segundos o menos con 8 velas. En inglés para decir ir dirás go. De nuevo, go. A ver, repite conmigo, go. Pero ojo, porque si quisieras decir yo voy o simplemente voy, en inglés dirías I go. De nuevo, I go. Recuerda que si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre los verbos y su correcta pronunciación, no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla. Nos vemos allí. Bye.